Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bueno, no, una necesidad, ¿sabes? Arriba, ¿vale? Dinero. Money. Money, money, money. Hoy en día es como el que va a comprar pan. Es como que... No es que se necesite, es que lo... Es obligatorio, vaya. De hecho, creo que tienen como ayudas y todo para poner internet en todos los lados o no sé qué. ¡Ah! Ya me he cambiado de compañía, gente. Ya está hablando y tal para cambiarme de compañía. El principio está todo hecho. Tengo que firmar el contrato con la nueva. Pan kill puerta, ¿vale? Con nosotros. ¿Por qué tengo la mira? Ah, claro. Se ha mirado para derecha el personaje, tío. Vale, pues mira, eso que nos quitamos tú. Se ha mandado a algunos, ¿vale? Ahí va. Yo tengo el 1,5. No sé qué tenía esta mierda aquí, tío. Vale, pues... Maverick. Ah, pero que no hay ni un ace ni nada. No, no, pero bueno. Mira, te he marcado, ¿vale? Te he marcado donde están los esos. Bueno, me ha dado en punto y va. Buenísima. Vale, voy a esperar aquí. No sé qué ha roto. Me ha quedado. Quiero muerto. Ah, vale. ¿Habes roto ya? Sí. Bueno, hemos roto eso. Se le echa a muerte. No podemos romper aún así, ¿eh, Pablo? ¿Tienes cargas? No. No, vale. No, entonces nada. Nada. Abre trampillas si puedes, pegás en tu medio y listo. O si puedes, abrí agujeritos en... Agujeros para pasar en construcción. Ok, ok. Se ha pegado uno. Está broja. Vale. Está duro, está duro. Pero... Dale en torno. No te abra. A ver, dale en el medio. Mira. ¿Es tabú? Sí, sí, es tabú. Nada, pues déjalo. ¿Abre agujeros si puedes aquí en construcción? No, sí, sí puedes. Es una puta piña, tío. ¿Puedes abrir para la construcción, Pablo? ¿Te queda suplete? Abres ahí en círculo y listo, ¿vale? Pero en el quesel, en la ventana este, ¿no? No, no, en la... Ah, en construcción, vale. Sí, la pared. Limpia. Espérate. En un garaje. Vale, un garaje. Dame un segundito. Dale un cash. Vale, la construcción limpia, sí. ¿Cómo coño muertes ahí? ¿Cómo coño mata ese? Hay dos escaleras y dos de cash. No wonder rods. Dos cash. Una red stairs. Ojo, Melo. Ojo el agujero. Ok. Ojo detrás de la bomba. Me cago un di pedazo de humo tirado. ¿Está detrás de la bomba? Supongo. Yo voy a seguir abriendo la agujera. Bueno, muerto. Estoy dentro, ¿vale, Pablo? Ah, ok. Yo también. Hay un garaje de planto. Planta, planta. Hay un garaje. Hay unos subidos escaleras de... Caledad. Vaya mierda de humo tirado, tío. Vale, cuesta trasera, ¿vale? Cubro yo, metal. Vale, último, metal. Venís, habla. ¿Qué malo tiras tu humo, tío? Se me ha ido la puta... Mira, era para aquí. Buena, Pablo. ¿Cómo? No, que tiras un humo muy mal, tío. Buena, crack. Se me ha ido el puto humo. Y con miras corta menos. Hostia, he estado probando, no sé si ha sido... Ayer. La de back, tío, con holográfica. O sea, un puto láser, tío. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, pero la 1.5. Tienes que poner Mosul. No, la 1.5 no. La 1.5 con el back es una locura, te lo digo. Vale, vamos a ir igual, si queréis. Bueno, me voy a coger yo un termite, ¿vale? Cojo termite, va. Sí, así soy multifunciones. Vamos con lo mismo, ¿vale? Perfecto, sí. Dicenme, ¿para cuándo un amuleto tuyo? Dentro poco, con suerte, gente. Dentro poquito. Dentro poquito. Ponte una Claymore, donde tú quieras. Digo, vale, claro, claro. Hay tres cuartos, cojero. Ya, no, no. Aquí, no están arriba, ¿no? Yo creo que no van a salir de garaje. No, de hecho, en garaje antes han puesto un cácer. Sí, sí, pero esa vez no van a salir de garaje. Porque ese cácer los jodió. Sí, una cosa. ¿Dónde había puesto el cácer? Solo he visto uno. Bueno. Pusieron uno en garaje, uno en ventana principal. Pusieron otro... En... En cash. Vale. Sí, en cash. ¿Y cómo te cargaste narco al smoke que estaba en construcción, tío? Lo maté por la pared. Hostia, pero fue un wallbang muy grande, ¿eh? Fue súper joder. Fue un pixel tocho. No sé qué se atravesaba, ¿eh? ¿Qué tal y yo? No están arriba, ¿no? Sí, está arriba. Sí. Vale, pongo ya aquí. Sí, vale, vale. Cubre un momentito, cubre un momento. A ver, rappel todo donde antes... Vale, cubrísme ahora cuando vaya su bien rappel. Vale, ya. ¿Tú sube? ¿Tú sube? ¿Ya no? Ya. Vale. Vale, abre. ¿Ya puedo? Vale, abre. Sí, sí. Narco te cubra. Vale, a gente, a pirarse. Qué buena. ¿Cuál es el carajo? Son las puertas de garaje. Vale, no tienen rotación abierta, ¿eh? Sí, acá. ¿Sigáis? ¿Quién es ese? Puerta de garaje. Un Rook, a uno de vida. Literal. No sé si será este, tío. ¿Ese era el Rook de garaje? Espérate, déjame un segundito. Venme a la garaje. Sí, sí. Ah, tengo otro mental. Venga, de aquí. Escalidad principal, Melo. ¿Tanti? Vale, es impulso o algo, ¿eh? Ah, puede ser un K-S. Escalidad principal, Melo. Escalidad principal, Melo. ¿Qué tal? Sí, sí. ¿Tienes la IQ? Vale, sí, de ahí. No, 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 no. Es el 1HP. No pasa nada, Pablito. No pasa nada. No pasa. Vale. No creo que vayan arriba de nuevo, ¿eh? Te digo. Van a ir abajo. No, no, no. Pero todo, lo que he dicho hoy por Twitter y tal. Nunca he visto una película de John Wick, tío. Son malísimas. ¿Sí? Como sabemos que la primera le matan al perro del frente de todo el mundo. Ala, pero cabrón. Pero no me digas todo el spoiler, ¿sabes? Pues si ves con él va a ser eso. Si es lo más famoso del mundo. Están arriba otra vez, tú, me parece. Sí. Ah, no, no. Los mil memes que dicen John Wick mata a todo el mundo por su perro. Eso sí que es cierto. No tenía ni idea de la película, pero sí que es cierto que es como... John Wick mata a todo el mundo por su perro. Sí, es cierto. Azul es. Hostia, gilipollas, no vengas a calle flipado, ¿sabes? Voy a meterme directamente a Azul y para adentro, ¿eh? ¿Me necesitas meterte a los sitios, malo? Eh, sí. A ti que te entren. La verdad es que es un YouTube famoso, ¿no? Tienes que respetar. Eh, un azul, ¿vale? Tienes que respetar, pues... Ahí va. Ahí va. Puta, hijo, bro. ¡Qué suerte he tenido, tío! ¡Hostias! Aún no se le, Pablo. ¿A atrás, o? Ah, es un tonel. One blue and one a tonel. Ah, no, es inside. ¿Qué fue? No hace ni un puto ruido el smoke, tío. Iba agachado, ¿qué? Estaba quieto. Ah, qué timing, tío. Ah, qué timing, tío. Me apunta, chico. Son un poco pacos. Summer Falcon, gracias. Muchas gracias, compañero. Sí, espero que te esté yendo todo bien. Sí, buen edificio. Muchas gracias, por eso, siete mesazos. Dice, bueno, es que hace tiempo que no me pasaba, así que te saludo. Perdón, así que te mando un saludo. Y espero que te esté yendo todo muy bien. La verdad es que sí. Bastante bien. ¿Qué hace el Sledge, tío? Dos horas aquí. Sí, me apunta, tío. Ok, one is on stairs, on blue. Apunta, apunta, apunta. Pero, vete por el mismo sitio que has ido. Espera, es que es tonto. ¿Qué hace? What the fuck? O sea, eh... Literalmente, has venido por un sitio. Super safe. Has cocido el Sledge. Tío, vuelve literalmente por el mismo sitio. Eso ha por... Pues a los YOLO. No sé, tío. Si hubiera hecho eso, hubiera... Hubiera mogana. Bueno, hubiera mogana. Hubiera plantado. Vale, capi. Ya hemos ganado dos ronditas en ataque. Vale, que bastante bien. ¿Dónde ese te dispara? ¿Ese es el Sledge, no? Zona, zona, zona. Vale, back. En cocina. Vale, manéz, tengo hue. Este con sonido hañado, man. Reinice si quiere, ahora que puede. Vale. ¿El hueco, un héroe? Sí, sí, reinice el juego, un héroe. Bueno. ¿Todo es...? Es buco, ok? No te preocupes. Queda el último atacante. Como te pase, eso es lo que tienes que hacer. Es buco, ok? It's back, sorry. No, pero ahí también. Hay cuentas que están bugradas enteras, Melo. ¿Dónde ha sido eso? ¿Cuál? En azul. Yeah, blue. Blue, 6. Dile que Therman is dead. Dile que Therman is murió. Therman is dead. ¡Pongo cargador! Y esa, y esa. Con carma. ¿Puedes cogerme el principal, Pablo? La cámara. Vamos a entrar a frente. No tengo ni que mover la mira, tú. Que se la pongo ahí delante. ¡Achanta! A decirle Thay. Ya que ha dicho buen tiro. Muchas gracias, compañero. Se agradece cuando el enemigo dice... Muchas gracias. Puse tiros, ¿verdad? Vale, pues... Vete segundos, ¿vale? Narco. Dale, dale. ¿Te coges tú si quieres a un miraslar que te quedas en garaje, Pablo? Qué pereza. Si quieres te coges tú. Si no te coges... Mira, bueno, como veas. Si no me pillo yo te coges todo el bandy. ¡No, un bandy! Déjame el bandy. Déjame el bandy. Me divierte más, tío. Sí, pero eso. Se imagina porque siempre te has toco en el miraslargas, vaya. ¡Uy! El último segundo, ¿eh, Narco? Un SMG que te ha puesto. Bien, oye. ¡Oh! ¿Lo ha cogido? Sí, con FMG y pistola. ¡Ah, no! Ah, mira, te da tiempo a cambiar la SMG. ¡Qué fuerte! No, pero yo... Esa es la barrupa que sigo usando ya. Ah, la FM... ¿No usa escopeta? Sí, porque tiene miras por todos. Es buenísimo. ¿Y quién abre rotaciones? Mira cómo va a estar mirando a todo el mundo, ¿eh? Y Rook tiene impactos y Cap'kan también. Y también no necesitas para nada. ¡Aléate de mí, bro! ¡Qué fuerte! Déjame vivir. ¡Me he quedado de cago! Ha tardado como cuatro segundos en buscar a ver quién tiene escopeta, granadas. Te recomiendo que la trates. Es que trates de armita con la... Es buenísima, Melo. ¿Cuál? La FMG. La FMG de Smoke. Sí, que sí, que sí. Pero que en Proliga la gente se pone a jugar de verdad. Me refiero, que hay gente que ya sabe que... Me cojo FMG, pero tú te coges Star para romper. En solo Q te coge un Smoke con FMG y dicen... Pues hasta luego, ¿sabes? Me he meto un poco, ¿eh? You know, hago yo la descopeta, que lo saben. Vamos a ir por aquí. ¡Orbra! ¡Orbra! ¿Por qué no tiene sentido? ¿Qué hace? ¿Qué está vomitando o algo? No, no tira el alambre. ¿Has a difus? No tienen zache, ¿verdad? Voy a poner los pandillari. Por culo. No prestan ya caramelos. Esa caramelos. ¿Alguien me puede quitar ese puto drone? ¿Dónde está? Conmigo, a mi derecha. ¿Qué construcción, creo? ¿Segundo, segundo? ¿Sinicia? Uy, me la ha pegado, tío. Un cuarto de vida, ¿vale? Tiene que haber dejado el clic. Maverick is opening. Ojito. Va por la izquierda. Te abre. Marco. Tiene Maverick abierto, ¿vale? A ver, tiene. Gracias. Está súper revolucionado. Ahí tienes el sedas, ¿eh? Claymore, ¿vale? A punto derecha, va. Narcos, a punto derecha. Seguirá el tío corriendo. Y se va. No, no, no. Tengo el tío muy alto. Vale, vale, vale. Te entiendo, te entiendo. Full profile, papá. Inconstrucción. Pero, pero, pero. Abajo, tío. Encuadra. We have the vision door garage, ¿ok? Puerta, garage, Pablo. Narcos, a tu izquierda, ¿vale? Puerta. Ah, no. Puede ser rota. Vale, está en motos, ¿vale? Actualmente. Está metido ahí dentro. Se piensa que todavía estás ahí, ¿vale? Está piqueando, piqueando, piqueando. Nada, sabe que está aquí, ¿vale? Bueno, en garage, ¿ok? Y sas. ¿Qué se puede hacer, chavales? ¿Se puede? ¿Es un stairs? ¿Un garage? ¿Un pino es que hay? ¿Chun garage? ¿Las up? Un pino. Vale, lo tienes arriba, ¿vale? Nice. Grande, mi panito, grande. De qué fácil se hace jugar con gente, hostias. Ah, grande. Muy bien. Claro que sí. Este es mi equipo. No, 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 no. Gracias por ver el video.